Bienvenidos a Observatorio, a esta edición especial de Observatorio en este día, en esta jornada electoral de 2018. Están conmigo cuatro jóvenes, cuatro jóvenes universitarios, porque he querido invitar a esta generación a que nos cuente cómo están viendo la elección. Cristóbal del Conde, de Peltec de Monterrey. Mayra Ortiz Ocaña, de la UNAM, trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Carlos del ITAM, que estudia Ciencias Políticas. Y Melisa, quien trabaja ahora como subdirectora de una organización sobre derechos reproductivos que se llama Elige. Bueno Mayra, arranquemos. ¿Cómo estás viendo la elección? Es decir, desde tu punto de vista, ¿cuáles son aquellos aspectos más relevantes de este proceso electoral y de esta jornada? Pues yo creo que uno de los temas más importantes es la violencia que se ha vivido a lo largo del proceso electoral. Creo que ha sido impresionante la cantidad de candidatos que han sido asesinados durante este proceso. Y bueno, también cómo ha llegado a ser un tema la estrategia de seguridad, que creo que es algo muy importante que diferencia entre candidatos. Me parece importantísimo. Colocas dos temas. Uno de coyuntura terrible, de la violencia en contra de candidatas y candidatos. Y el otro de estructura, que tiene que ver con una política pública para un tema fundamental. Cristóbal, ¿tus temas? Pues yo creo que la seguridad, como de bien menciona Mayra, el problema de los asesinatos de los candidatos es algo que, pues si tú lo comparas con los temas en el resto del mundo, es algo que te llama la atención muchísimo. Creo que ya rebasa la cifra de los cientos de muertos. Y eso yo creo que es muy preocupante para el electorado y para los que quieren participar en la democracia. Y en un contexto de más de muchos años de violencias. Entonces, tienen razón y me llama la atención y lamento que a su generación les esté tocando como tema principal, asociado a lo que vería ser una fiesta cívica, el tema de la violencia. Carlos. Respecto a lo que dicen mis compañeros, creo que sí la seguridad es un tema, es importantísimo, porque estamos viendo violencia como nunca antes. Pero también otro tema que a mí me interesa es la institucionalidad del país y la desigualdad. La desigualdad, por primera vez, creo yo que ha surgido como un tema de campaña. Y es un tema que los candidatos y las diferentes plataformas han intentado atacar de diferente forma. Pero creo que es importante porque México sigue siendo un país muy desigual. Tenemos niveles de, nuestro índice de gine sigue siendo igual que hace 20 años. Entonces, estamos ante una situación de coyuntura en donde no sabemos. Por un lado tenemos inseguridad, pero por otro lado tenemos mexicanos con tasas, con la pobreza igual a antes y muy desiguales. Creo que eso es importante. Me parece importante. Además, me parece importante lo que adviertes, que es que ese tema de alguna manera ha gramitado en la discusión durante las campañas. Melisa. Yo creo, y retomando lo que los tres han mencionado, es que algo interesante es que ninguna plataforma electoral retoma, a mi parecer, y de diferentes espacios en los que formo parte, ninguna plataforma realmente retoma alguna propuesta concreta para dar solución a esto. O sea, creo que algunas mencionan darle continuidad a la actual, que creo que es generalizada la opinión de que no ha sido efectiva. Y por ahí algunas vertientes que dicen o niegan que sea la misma estrategia, pero que tampoco dan, digamos, una línea concreta o una propuesta concreta de cómo va a reestructurarse esta propuesta de seguridad. Y yo creo, o sea, retomo esto como un ejemplo de cómo las opciones electorales y los líderes de cada uno de estos partidos o coaliciones, yo creo que, aunque está aparentemente determinado, reflejo de encuestas y demás, las tendencias que hay, yo no creo que haya una real representación en sus propuestas. Creo que hay un rechazo generalizado de que realmente votar signifique votar por una propuesta que me representa, sino más bien votar por lo que me parece más adecuado, más afín. Pero sí creo, muy interesante en estas elecciones, que no hay una afinidad concreta entre la población que va a votar por una propuesta y las propuestas concretas que se tienen. Que es una cosa interesante, porque al final lo que nos está diciendo Melissa y tiene razón, y te lo pregunto a ti, Cristóbal, es, ¿qué les está pasando? Porque a ustedes no les tocó, están muy chavos, pero a mí sí me tocó cuando el mundo estaba ordenado en tres fuerzas políticas, con coordenadas ideológicas más o menos divididas, y con programas más o menos, hoy no, sistema de partidos está hecho talco. A mí justo es, yo creo que los dos temas que podría añadir, que me parecen bien importantes, es el tema de planteamientos, como bien dice Melissa, o sea, ¿cómo van a lograr las propuestas que han hecho? Ninguno de los candidatos, ninguna de las tres fuerzas principales que hoy están en posibilidades de ganar, digamos, tienen planteamientos serios de cómo van a lograr lo que están diciendo, ¿no? Este, también el tema de la ambigüedad, como bien dices, este, me parece que es algo que sí, en mi posición podría cargarle la mano más hacia algún lado, pero que hoy en día ha contaminado toda la esfera política de los candidatos, y todos plantean propuestas y tienen planteamientos que, pues, no importa si son viables o no son viables. Y que no son necesariamente coherentes en sí mismas, digamos, y diferenciados con claridad de los altos. Y eso, Mayra, ¿quieres decir algo? Pero nada más te coloco una cosa más. Eso me conduce también a preguntarles, ¿se ha personalizado mucho la elección, no? Miramos a cuatro sujetos ante cinco o a cuatro sujetos, y estamos más obsesionados con los personajes que con sus propuestas. Digo, en primer lugar, a mí me parece aberrante las alianzas que se hicieron en esta elección. Ah, sí, aberrante. Aberrante, me parece absolutamente deslenable el PAN con el PRD. ¿Qué es eso? Que el partido de derecha y el partido de izquierda se hayan unido en una plataforma electoral, me parece que no tiene absolutamente nada de sentido. Entonces, se empezaron a desdibujar las ideologías que te podrían haber hecho sentir cómodo, de voy a votar por tal y tal, porque sé más o menos por dónde van sus propuestas, a una masa extraña, que también pasó con Morena, que unirse con el PES cuando se supone que es el partido progresista, también justo eso hace que, bueno, que al votar sea como, uy, voy a votar por esta persona, pero no estás totalmente convencido porque hay unas alianzas que dices, ¿cómo puedo apoyar esto? Me parece importante eso. Melissa, ¿quieres decir algo? Sí. Yo también, de manera general, diría que es decepcionante o incongruente, pero personalmente creo que representa un reto para la ciudadanía porque este fenómeno de las coaliciones, sí o sí, si tú quieres hacer un voto informado, te lleva a tener que investigar literalmente cómo funciona el sistema electoral y decir, a ver, me están engañando si me dicen que van a impulsar esta propuesta por el hecho de tener una coalición, sí o no, ¿qué representa? O sea, que sea una coalición a nivel electoral tiene que ver, o sea, más bien... Exactamente, va a bajarse también las elecciones que se van a llevar a nivel congreso o a las elecciones locales, entonces yo creo que, o sea, de manera general creo que ha sido bastante decepcionante, creo que ha sido de alguna forma poco popular, pero también creo que representa, o sea, le da otra dimensión a las elecciones en donde tenemos que no solamente escuchar la voz del líder, sino también las plataformas de cada uno de los partidos y digamos... Y eso me lleva a lo que decía Carlos, porque Carlos colocó el tema, colocaron el tema de la violencia, colocaron el de él, colocó el de la desigualdad, pero antes hablaste de uno muy importante y me gustaría que abundes un poco más, dijiste, uno de los temas que a mí me parece relevante es el de la institucionalidad del país, ¿a qué te referías, Carlos? Cuando me refiero a institucionalidad es que estamos volviendo a ver cómo la credibilidad que ciertas instituciones tenemos ahorita se están perdiendo, yo creo que una PGR salga a utilizar por interés público, saque un video de un candidato, creo que es un uso político de una institución, esto daña porque de por sí es una institución que tiene muy poca credibilidad en nuestro país y tú la utilizas de forma electoral, pues le pierde más confianza en las instituciones, creo que esta elección también es muy importante porque por primera vez estamos cuestionando nuestras instituciones, creo que, y lo hemos visto, nadie puede atacar a las instituciones de este país, si alguien ataca a una institución o critica a una institución es mal visto porque, no, esto está en peligro nuestra democracia, se pone en riesgo... ¿Y tú dices que está bien cuestionar, digamos, el arreglo institucional que tenemos? Por supuesto que está bien porque las instituciones, no hay que olvidarlos, son sistemas de reglas que ayudan a resolver conflictos, los sistemas de reglas pueden funcionar en una época dada, pero en otra época pueden que ya no funcionen y estas tienen que estar cambiando, no podemos esperar que siempre esté una Procuraduría General, eso funcionó tal vez en la época del autoritarismo, ahora ya estamos intentando transitar a una fiscalía autónoma, hay que cambiar los arreglos institucionales, las instituciones no son entes trascendentales que permanecen constantes en el tiempo. Me gusta el punto, pero hay otras instituciones sobre las cuales ahora más bien nos conviene confiar y te pregunto a ti, Mayra, que son las que nos albergan este día, las que están hoy desplegando su organización en todo el país, las que han convocado a millones de ciudadanas y ciudadanos que hoy están siendo funcionarios de casilla, ¿cómo ves, Mayra, para cerrar este bloque, el tema hoy de la institucionalidad electoral, de las autoridades que se encargaron de organizar las campañas, los debates y que ya nos trajeron hasta acá, mal que bien acá estamos y que ahora tienen la responsabilidad de contar votos y dar resultados? Digo, yo creo que el INE hizo un trabajo fantástico, obvio, pero de acuerdo, o sea, si se hacen cosas que no están bien, hay que cuestionarlas desde la sociedad, sí, me parece fundamental, como pasó con la candidatura del Bronco. Que ahí fue el Tribunal Electoral. Que fue el Tribunal Electoral, pero fue una sentencia súper criticada y creo que está muy bien que se critiquen desde afuera lo que hacen las instituciones, pero, bueno, digo, la jornada, creo que es fundamental apoyar al INE el día de la jornada para que se haga lo más civil posible y de la mejor manera y pues igual el cuestionamiento puede venir después, pero en este momento es apoyar la institucionalidad para que pueda salir bien la elección. Y una forma de apoyar es ir a votar. ¿Cristóbal, vas a votar, sí o no? Sí, yo creo que sí. ¿Mayra? Sí, definitivo. ¿Carlos? Sí. ¿Melissa? También. Bueno, pues luego quiero que me expliquen cómo es que esta generación ahora está convencida de que vale la pena ir a las elecciones porque se decía que tal vez no. Se decía, y yo sé que ustedes no son una muestra representativa, no los elegimos de manera aleatoria, los invitamos de manera personal, pero sí creo que es importante que los televidentes vean las razones por las cuales los cuatro me han dicho que sí van a votar este primero de julio. Ya volvemos aquí a Observatorio. Es un programa especial, un programa especial para usted. Las elecciones vistas desde los jóvenes en este día, en este día de votos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, en este programa especial de Jornada Electoral. Las elecciones vistas desde los jóvenes. Melissa, me contestaron los cuatro que se iban a votar. Y lo que te quiero preguntar es por qué vas a votar y qué tanto, desde tu punto de vista, en tu socialización cotidiana, tienes la impresión de que esta disposición a acudir a las urnas se generaliza o se amplía en tus entornos afectivos. Yo creo que sí es generalizada como la postura de lo importante que es salir a votar y no tanto porque sea la única o la mejor forma de participar políticamente como jóvenes. Creo que una particularidad de este proceso electoral es que históricamente es en el que mayor cantidad de jóvenes se espera que participen, todo basado en la lista nominal del INE. Que podrían participar potencialmente, sin duda. Exactamente. Es un promedio más o menos de tres votos. Uno de esos votos va a estar entre personas que tienen 18 a 29 años. Entonces, esto genera, o más bien evidencia, que hay una gran potencia en la población joven. Y esto creo, retomando lo que mencionabas en mi entorno, se ha visto mucho como un asumir un derecho que históricamente se ha luchado por tenerlo, pero no verlo como limitante. Creo que hay un gran compromiso, digamos, hacer críticas a pesar de que sea la candidata o el candidato por el que va a votar. Y además esta idea de participar en democracia es votar, pero también es otras muchas formas de participación. Lo retomo y lo rescato y estoy de acuerdo. Carlos, ¿tú por qué? Yo creo que hay que votar porque estas elecciones son de las más importantes. Creo que se renuevan muchos puestos. Se renueva el Congreso, se renueva el nivel federal, se renueva el presidente, se renuevan congresos locales, ayuntamientos, gobernadores. Y además porque estamos en el momento de decidir un cambio de país. O sea, aquí estamos, yo creo que estas elecciones nos presentan una encrucijada entre diferentes proyectos de nación o de país. Entonces, como jóvenes tenemos que formar parte del México que queremos, del que queremos construir, del que queremos que le toque tal vez a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, por eso hay que salir a votar y decidir que México vamos a decidir. Es una elección importante, pero además también definitoria, que sí tiene significados, a pesar de las ambigüedades programáticas. Dices, sí, tengo nada más para señalar el punto que es curioso. Cristóbal, ¿tú razones para ir a las urnas? Pues yo coincido. Yo creo que es, bueno, es la elección más grande de la historia, la que más cargos se juegan. Y al mismo tiempo yo sí creo que la coyuntura es muy importante. O sea, no solo los próximos seis años, porque vayan a ser los, yo creo que, muy importantes para, se van a definir muchas cosas y muchos cambios van a llevarse a cabo. Pero también porque estamos en un momento, yo creo que se vale decir, de crisis en el país, en el cual podemos ver cómo la gente está completamente dudosa o escéptica de la institucionalidad del país. Estamos escépticos de nuestro modelo económico, estamos escépticos. Entonces, yo creo que eso, pues hay prácticamente dos o quizá tres en una de esas jugadores importantes. Y la diferencia entre esos, yo sí creo que va a dictar mucho cómo se van a llevar a cabo los próximos 20, 30 años. El modelo de país está en juego. Eso es muy importante. Es interesante, ya van dos que me dicen que hay una decisión que sí puede ser determinante del modelo de país que tendremos adelante. Mayra. Yo también coincido que es un momento crucial y yo creo que es muy importante porque en la elección pasada todavía no habíamos visto las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. Me parece que eso es fundamental. Y estos seis años de Peña, que nada, la violencia fue impresionante. O sea, Tlatraya, Yotzinapa, todas las cosas que pasaron en estos seis años, bueno, a mí me hacen estar en un momento que dices, necesitamos un cambio muy profundo para poder afrontar esto. Y creo que por eso esta elección es fundamental. Me parece muy importante. No les voy a preguntar por sus opciones concretas políticas, pero esto que hizo Mayra me parece interesante. Contéstenme así en una palabra, nada más, porque hay alternativas entre las opciones. ¿Continuidad o cambio, Carlos? Cambio. Elisa. Yo creo que es un problema de ejecución del modelo y hay que cambiar la ejecución, no el modelo que se está llevando a cabo. Está interesante porque creo que ya leí los votos de los cuatro, aunque no los voy a ventilar públicamente, pero me parece muy interesante. Hay una dimensión de esto, de los procesos electorales, que vale la pena, digamos, nada más quiero escuchar su reflexión sobre eso, que a veces se pierde vista, que es que el día de la elección no termina todo. Es decir, ahora viene la elección y ahora va a empezar una etapa todavía de disputa probablemente ante tribunales, de impugnaciones. Esto se nos puede ir hasta septiembre. ¿Cómo ven, cómo vislumbran? A ciegas, porque todavía hasta las 11 de la noche hoy sabremos cuáles son los resultados de los conteos rápidos oficiales, en fin. Pero, ¿cómo vislumbran el poste electoral? ¿Vislumbras un poste electoral conflictivo, tenso, digamos, problemático o vislumbras un poste electoral que va a fluir de manera, digamos, ordinaria? Yo, retomando la opinión que tenía Mayra, creo que hay una confianza en las instituciones que ahorita van a tener eso a su cargo por la forma en la que lo han implementado en este proceso preelectoral, que me parece admirable. Y, en ese sentido, en cuanto a todo el procesamiento de la participación de la población, yo pensaría que va a ser, digamos, espero que no haya mayor complicación, pero sí creo que es inevitable hacer mención que si previo a la elección ha habido una oleada de violencia impresionante hacia las personas que están contendiendo, yo creo que va a suceder algo parecido durante la jornada. Y sí creo que hay... Durante la jornada, ¿te preocupa la jornada electoral? Sí, y creo que debe de trascender a el día, o sea, digamos, a las autoridades electorales, sino también a las de Procuración de Justicia en las ciudades. Que son a las que les toca, por ejemplo, a la autoridad electoral le toca organizar las elecciones, no cuidar a las personas. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, de hecho, yo no estoy tan seguro con esa postura de hay que confiar en las instituciones. De hecho, es un problema, porque después de las elecciones le toca al tribunal, y yo particularmente no tengo certeza en el tribunal. O sea, y eso es un problema, porque una institución debe dar certidumbre. Yo tengo que tener la certeza de que mi institución va a actuar de la forma en la que está, para la que fue hecha. Esa es mi certeza. ¿Cuál es, Carlos, el disparador, el resorte que te lleva a tener desconfianza en el tribunal? Yo creo que las últimas sentencias que nos ha dado, que han sido muy cuestionables, y dices, y te cuestionas sobre esa certidumbre, y dices, yo no estoy seguro que el tribunal vaya a actuar como la forma para la que fue creada. Y un gran problema, porque en la democracia necesitas certidumbre. Está bien, además me parece interesante, porque por lo que veo la parte organizativa, cívica hoy, de recibir los votos y contarlos, la que le toca al INE, no genera preocupación, pero por lo que veo la jurisdiccional sí. Mayra, tu opinión sobre esto, ya sé que Cristóbal quiere decir algo, pero tu opinión sobre esta situación de lo que sigue. Digo, por ejemplo, enfocándonos de nuevo en la presidencial, yo creo que la impugnación, como están las encuestas, probablemente no haya un problema, porque la impugnación tiene que haber 5% máximo de diferencia entre el primero y el segundo para que se pueda impugnar. Entonces, en ese sentido... No ves ese supuesto, es una elección abierta. Exacto, yo no creo que en eso haya mucho problema. Obviamente en las gobernaturas puede ser muy distinto, no sabemos bien cómo van a quedar, tampoco, digo, cada quien se enfoca en su lugar, entonces no tengo un panorama, ahí podría haber más impugnaciones, por ejemplo. Tu elección viene cerrada, ¿verdad? ¿Tabasco o bien abierta? No, abierta. Bien abierta, está bien, interesante. Cristóbal. Yo nada más retomar lo que decía Carlos, que a mí me parece muy preocupante, porque precisamente eso, yo creo que yo no confío, yo no pongo mis manos en el fuego en el tribunal electoral. Confío en el INE, no confío en la PGR, o sea, yo creo que el Ejecutivo aquí está encima, ¿no? Entonces, sí me preocuparía, como bien dice María, ese 5% que, digamos, esa maquinaria revolucionaria pudiera prenderse y agarrar giro, y entonces que impugnaran por el lado a decir, oye, se excedieron con el gasto de campaña. Ese 5% entonces podrían dejar fuera el puntero para la próxima elección. Entonces, podría ser una jugada macabra que yo creo que hay que tener presente. Bueno, me impresiona la preocupación del tribunal, que sí los tiene preocupados todavía. Va a depender en buena medida de los resultados, de lo que los ciudadanos metan en la urna hoy. Yo también creo que la parte que tiene que ver con el conteo, además, hoy tendremos ya más o menos claro a dónde van los resultados. Pero me parece interesante. Y la última pregunta que les voy a hacer, porque el tiempo vuela aquí en televisión, es, ¿qué van a hacer ustedes después? Es decir, ¿ustedes van a vincularse de alguna manera? ¿Van a tener algún tipo de participación? ¿Están pensando de alguna forma contribuir a que eso que decían de cambio, continuidad, se verifique? Carlos. ¿Qué vamos a hacer después? Yo creo que lo que nos toca hacer es seguir empujando, porque algo que sí se notó en estas campañas es que hubo grupos muy excluyentes. No hubo propuestas para mujeres, no hubo temas sensibles de libertad sexual, como aborto. Se dejaron a hablar mucho esos temas. Y como decía Mayra, revivieron alianzas conservadoras muy preocupantes, que van a atacar derechos y lo que nos toca a nosotros es gane quien gane, hay que empujar, hay que defender, hay que seguir luchando y hay que seguir siendo una sociedad activa. Interesantísimo. Melissa, supongo que estás en sintonía. Sí, totalmente. Creo que es cuestión de participar activamente desde la sociedad civil. Mi forma de participar es esa, desde organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos. Y creo que también es importante hacer hincapié que así ha sido también antes. O sea, los avances que tengamos en materia de violencia de género también han sido gracias a esta fortaleza entre sociedad civil y el Estado. Independientemente de los partidos y las coaliciones, y yo solamente me gustaría mencionarlo, el tema de derechos sexuales reproductivos, de violencia de género y de personas LGBTI, que ha parecido que está absolutamente, o sea, más bien, en las plataformas está absolutamente olvidado. Y digamos que ha habido posicionamientos que han puesto en duda qué va a pasar ahora en adelante. Pero yo creo que justamente si los grupos conservadores han salido a posicionarse, es justamente porque saben que hay una sociedad activa e interesada en que esos temas avancen. Entonces yo confío en que, digamos, ese movimiento siga construyendo. Cristóbal. Pues yo sí creo que la chamba está en nosotros después, o sea, el día de mañana. Y no, independientemente del resultado, yo creo que tenemos que seguir presionando como sociedad civil para seguir sacando la fiscalía autónoma que necesitamos, que yo creo que todos estamos convencidos que necesitamos para sacar una reforma fiscal, etc. Hay muchos temas que urgen al país y que hay que seguir empujando y que independientemente del que gane tienen que seguir adelante. Mayra, te toca cerrar el programa. Pues que también tener muy claro que va para largo. O sea, no, independientemente de quién gane hoy la elección, no se va a acabar la violencia mañana, no se va a acabar la corrupción. O sea, son temas que hay que estar trabajando continuamente y nos toca ir acompañando, criticando cuando se necesita. Pero, pues sí, no hay que pensar que, bueno, ya ganó tal y ya se va a solucionar todo, porque no es así. Pues me da mucho gusto, la verdad, que hayan estado aquí en el observatorio, en este espacio de TVUNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenía que abrir un espacio para que los jóvenes opinaran y analizaran la elección, pero además lo han hecho con la seriedad, el rigor y además la solidez que no evidencia su edad, sino evidencia su capacidad y sus conocimientos. Así que ha sido un programa, no sé qué piense usted, absolutamente satisfactorio, en el cual en este día de jornada electoral creo que tenemos muy buenas pinceladas de lo que está pasando, de su relevancia, de lo que sigue y de lo que nos tocará como sociedad civil una vez que pase esta jornada y que el país retorne a su vida ordinaria. Nos vemos aquí, en unas horas, en TVUNAM, en esta cobertura especial que estamos realizando de la jornada electoral de 2018. Hasta más tarde. ¡Suscríbete al canal!